La ciudad de Cotefeque está bajo una densa neblina, por lo que los cuerpos de socorro pues informan a todos los conductores y automovilistas manejar con la precaución de vida, ya que pues es tan densa de que apenas se puede observar una distancia focal de 8 metros, según indicaron los cuerpos de socorro de esta ciudad de Cotefeque. Jeremías Álvarez también nos informó de que ya se encuentran ellos en la ruta hacia la reforma, ya que les informan de que hay varios derrumbes en esa región.